Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Según la defensa de Yanine Áñez, las declaraciones de los testigos convocados por la parte denunciada en el caso golpe de estado 2, que en su mayoría fueron exasambleístas, dejan establecido que ante la renuncia de Evo Morales en 2019 y Álvaro García Linera, además de los presidentes de la Cámara Alta y Baja, hubo un vacío de poder. Esta es la declaración del abogado Luis Guillén al respecto. Efectivamente ha presentado su declaración, parte de los testigos de la exmandataria de Estado, declaraciones contundentes que evidencian que efectivamente se asumía la presidencia del Senado de forma ipso facto. El día de hoy se va a continuar con las declaraciones en este caso del doctor Coimbra y del ingeniero Guzmán, quienes van a prestar su declaración de forma virtual. En cuanto a Navia, ha sido ofrecido tanto por la exmandataria como por la defensa del general Mendieta. En todo caso, esto puede ser producido en el momento de que declaren los testigos del general Mendieta. A ver, ha quedado establecido, en todo caso, mediante el proceso el día de ayer, de que ha existido las renuncias de Adriana Salvatierra, tanto de Susana Rivero, lo cual ha generado de que efectivamente en aplicación al reglamento de la Cámara de Senados se pueda habilitar a la ex senadora Janine Áñez como presidenta de la Cámara de Senadores. Esto entendiendo de que ella componía, era parte de esta directiva y que efectivamente entre estas renuncias es lo que corresponde. E incluso han declarado a los testigos que no era la primera vez que sucedía esta situación. Ha sucedido en diferentes ocasiones y que en ningún momento se requiere un quórum para esto. Por su parte, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, argumenta la posición de la defensa de Áñez, indicando que existen contradicciones en el descargo de los exasambleístas del Movimiento al Socialismo, demostrando que en 2019 no hubo golpe de Estado. A continuación, escuchamos al asambleísta opositor. A ver, primero que la señora Eva Copa. La señora Eva Copa fue parte precisamente de una negociación con demócratas para cogobernar. También lo hizo Sergio Choque Siñani. Por lo tanto, todos, absolutamente todos estaban de acuerdo en cogobernar el MAS y demócratas en contra de lo que había decidido el señor Evo Morales. Evo Morales quería generar un vacío de poder. La convenció a la señora Susana Rivero, lo convenció al presidente de la Cámara de Diputados y seguramente la convenció a la señora Adriana Salvatierra porque lo que quería Evo Morales era hacer lo mismo que Venezuela. Hacer y generar un vacío de poder para volver a tomar el poder. Entonces resultó porque el fraude estaba evidenciado y el pueblo no se lo permitió. Esas contradicciones hacen, por supuesto, que no exista indicios de ningún tipo de golpe porque el MAS era consciente de cogobernar con la señora Yanine Áñez. Por lo tanto, esas contradicciones van a seguir dándose mientras el MAS no se convenza de que jamás hubo golpe y hubo una sucesión constitucional porque el vacío de poder lo generó el cobarde de Evo Morales, el cobarde de Linera, el cobarde de Quintana, el cobarde de Romero y todos los cobardes que hubieron. La declaración de testigos citados por la defensa de Áñez generó reacción en filas del movimiento al socialismo. Es el caso del expresidente Evo Morales que se expresó a través de redes sociales, más precisamente en su cuenta de Twitter, donde respondió a los abogados con las siguientes aseveraciones. Los mejores abogados de los golpistas son algunos medios derechistas que difunden mentiras para justificar el golpe. Pero por más que intente confundir, el pueblo tiene memoria y conoce la verdad. La mal llamada sucesión fue en realidad una autoproclamación inconstitucional, indicaba Evo Morales en su publicación de Twitter. Además, argumentaba su mensaje con otra publicación que decía lo siguiente Ese asalto al poder fue planificado entre políticos y operadores derechistas, embajadores y representantes de la iglesia que sin ningún mandato ni representación legal ejecutaron el peor atentado contra la democracia y la constitución. Usurpar funciones de la asamblea es golpe, decía Evo Morales en su publicación indicando que en 2019 hubo golpe de estado. Además, el exmandatario se refirió a la versión de la defensa de Áñez con el siguiente mensaje. Hablan de vacío de poder para ocultar el asalto al poder. Bloquearon el ingreso al legislativo para impedir que el plenario de senadores y diputados restablezca el orden constitucional. Por eso se autoproclamaron en hemiciclo vacío, casi a ocultas y rodeados de sus cómplices. Memoria, verdad y justicia para las víctimas del gobierno de facto. El pueblo demanda que se apliquen sanciones ejemplarizadoras a quienes ilegal e ilegítimamente tomaron por asalto el poder para imponer un régimen de corrupción, represión y persecución. No es venganza, es justicia, finalizaba Evo Morales su publicación. Suspenden declaración de Coimbra y Guzmán para este día jueves. En pasadas horas se debía continuar con el juicio oral por el denominado caso golpe de estado 2 y terminar con las declaraciones testificales de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, propuestos por Yanine Áñez como descargo. Sin embargo, el juicio se postergó hasta este jueves 28 de abril ya que los ex jefes militares Pastor Mendieta y Gustavo Arce no podían participar porque tenían otra audiencia virtual en otro proceso. Recién en próximas horas darán su testimonio virtual Guzmán y Coimbra, así lo confirmó la abogada miembro de la defensa de Áñez, Norca Cuellar. Así es, estuvieron presentes en la audiencia, sin embargo, esta se ha suspendido debido a que los generales que son acusados se encuentran en otra audiencia desde horas nueve de la mañana hasta este momento y procesalmente no podrían ellos estar a la vez en dos audiencias. Eso sería violar sus derechos y garantías. Si los últimos testigos de forma presencial, bueno, en este caso va a ser virtual. Vea, la mayoría de los testigos, inclusive los propuestos por el Ministerio de Gobierno, han señalado de manera precisa que la expresidenta Yanine Áñez asumió con anterioridad al día 12 de noviembre del año 2019, asumió la presidencia del Senado y también han confirmado que ella era parte de la directiva, lo que hace ver a la defensa de la exmandataria que el día 12, al ella asumir la presidencia del Senado, lo hizo de forma legal. Primero, ella era una senadora electa. Número dos, formaba parte de la directiva, era la segunda vicepresidencia. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, será hasta un siguiente compacto con más Noticias de Bolivia.